Hola, hola a todos amigos de Sierra Negra. Bueno, aquí les dejamos el videoclip que les prometimos, también para aprovechar para dar las gracias por su apoyo a la página oficial. Saludos a todo México, en especial a la Sierra Negra de Puebla, a los municipios de Jalpan, Cozcatlán, Santa María Coyemiapan, Soquitlán, Tacotepec de Díaz, San Miguel de los Xochitlán, Santa María del Monte, Vicente Guerrero. Saludos a San Felipe Maderas y a la Sierra Negra de Zongolica y Tesonapa, Veracruz. También mandamos saludos a nuestros hermanos centroamericanos que también nos siguen en la página. Bueno, pues esperemos les guste el videoclip y gracias por todo y gracias por su apoyo. Que tengan un buen día y que se la sigan pasando de lo mejor. Atentamente los administradores. Sol redondo y colorado, como una rueda. Sol redondo y colorado, como una rueda. Sol redondo y colorado, como una rueda. Otra vez por la llanura y otra vez por la ladera. Sol que eres tan parejo para repartir tu luz. ¿Por qué no te ven los ricos y hacen lo mismo que tú? Sol que eres tan parejo para repartir tu luz Habías de enseñarle al rico a hacer lo mismo que tú ¿Por qué habiendo tantas tierras sobre tanto el campesino? Hay ricos que tienen mucha y no les costó ni un círculo Y para colmo de males la tienen sin producir ¿Qué les va a importar el pobre si vive o se ha de morir? Desde que estaba chiquillo he visto a gente en el campo Sembrando a mitad o al tercio, entre ellos mi padre santo Y cuando por suerte se logra tener muy buena cosecha El precio está por los suelos, es parte de la estrategia ¿Y qué hacen los presidentes para ayudar al obrero? Nomás acordarse de ellos cuando hay cambio de gobierno Por eso no estoy de acuerdo Y lo digo en mi canción Del sol y de nadie más tienes que aprender patrón Sol que eres tan parejo para repartir tu luz Sol que eres tan parejo para repartir tu luz Sol que eres tan parejo para repartir tu luz Lo mismo que tú Música 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 Nunca voy a olvidarme del rancho, siempre voy a sentirme orgulloso Como estranos sus calles de tierra, cuando bebemos agua del pozo A las cuatro los gallos cantaban, a las cinco ladraban los perros A las seis el molino da vueltas, y al trabajo van los jornaleros Un pedazo de tierra sembrado Cuatro vacas y un puerco en engorda Una yunta jalando el arado Y mi abuelo es ganando mazorca El comar con la leña del cerro Y mi abuela torteando a las siete Los frijoles sirviendo en la olla Y mi abuelo afilando el machete Un sombrero viejo y maltratado Tres camisas y dos pantalones Los guarachis ya están desgastados Pero no me avergüenza ser pobre Nunca voy a olvidarme del rancho Siempre voy a sentirme orgulloso Como extraño sus calles de tierra Y a las señoras con su rebozo Y a las seis el molino da vueltas 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 Hoy me encuentro muy lejos, muy lejos, de la tierra que me vio nacer De mis padres y de mis hermanos, y del barrio que me vio crecer La nostalgia me destrozó el alma, y quisiera volverlo a ver El recuerdo se me hace tristeza, la tristeza me hace llorar Y entre llanto parece que miro, a mi pueblo y a mi dulce hogar Y también a mi madre bendita, que sin duda por mí ha de rezar Yo ansío con todo mi ser, regresar a mi pueblo querido Y mi Dios me lo ha de conceder, pa' morirme allá con los míos Es muy triste encontrarse ausente de la tierra donde uno ha nacido Y más triste si no están presentes, los amigos y los seres queridos Que el destino nos hizo dejarlos, mas el alma jamás ha podido Yo he vagado por grandes ciudades, por sus calles rete bien alumbrado Pero nunca he olvidado a mi pueblo, y ni pienso olvidarlo por nada Aunque tengan sus casas de adobe, y una que otra calleja empedrada Yo ansío con todo mi ser, regresar a mi pueblo querido Y mi Dios me lo ha de conceder, pa' morirme allá con los míos No, 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 no. Gracias por ver el video.